Establecemos a esta hora comunicación con el doctor Héctor Mantilla, quien es el alcalde del municipio de Florida Blanca. Alcalde, buenos días, bienvenido a Barranca Bermeja, bienvenido a Enlace Radio 6 AM. Y queremos hacerle una pregunta que es muy importante en este momento en el contexto de noticia de los barranqueños y tiene que ver con la decisión que ha dado a conocer el alcalde municipal frente a la posibilidad de pertenecer al área metropolitana de Bucaramanga. Usted como mandatario y que hace parte de esta área metropolitana, ¿qué piensa? Buenos días. Bueno, muy buen día para ustedes, para toda su audiencia, para todos y cada uno de los integrantes de la mesa de trabajo de Enlace Radio Barranca Bermeja. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes. Frente a la pregunta, pues, sin duda, toda unión, toda coherencia, como región, como santandereños que somos, siempre va a ser beneficiosa, porque no hay cosa mejor que todos los municipios, ojalá tengamos un mismo horizonte, tengamos metas claras, metas armónicas, siempre manteniendo autonomías e independencias. La área metropolitana se fortalecería de una manera bastante, bastante benéfica, pero sin duda, pues, también nosotros somos una posición de respeto con la autonomía del pueblo de Barranca Bermeja, la decisión de los ciudadanos, los procesos para poder ingresar son procesos claros, se necesita un respaldo de la ciudadanía, no solo la voluntad del alcalde ni de los concejales, sino también un respaldo social. Pero como departamento, como área metropolitana, sin pensar en el municipio, sino pensando en la región que somos, sin duda, pues, sería algo bastante benéfico, pero pues, soy claro, siempre y cuando se mantenga la autonomía y la independencia, como lo hemos venido insistiendo los mandatales de Florida Blanca, Piedecuesta y Giron, unidos con la independencia. El área metropolitana no implica que se pierda la autonomía administrativa y que se pierda la identidad. Señor alcalde, con los buenos días, le saluda el periodista Pedro Severiche. ¿Se siente incómoda Florida Blanca en el área metropolitana? Pedro, mire, incómodos no. Hemos mandado un mensaje claro, Piedecuesta, Giron y Florida Blanca, que el área metropolitana somos cuatro, de que tenemos autonomía administrativa y que los recursos, de hecho, que maneja el área metropolitana, no solamente se deben invertir en un sitio núcleo. No estamos incómodos, pero sí hemos mandado un mensaje claro, porque, infortunadamente, la costumbre era que la mayoría de los recursos y que el área metropolitana es asociar únicamente a Bucaramanga, hablando por fuera de Florida Blanca y Giron y Piedecuesta. ¿Qué ventajas tiene el pertenecer al área metropolitana de Bucaramanga? Mira, primero, ante el gobierno nacional, se muestra una organización y se pueden canalizar más recursos. Existen obras que son transversales en todos los municipios que estamos dentro del área metropolitana y es más fácil ir a pedir unidos que ir a pedir, pues, o ir a hacer gestión de manera independiente. Por otro lado, pues, nuestros municipios son municipios con urbanos donde hay cosas que tienen que manejarse de manera metropolitana. El tema de los residuos sólidos, el tema de la movilidad, el tema de la seguridad. Aquí en Florida Blanca, Piedecuesta, Giron y Bucaramanga no tenemos una policía por cada uno, sino tenemos la policía metropolitana del área metropolitana. Es decir, tenemos más control. Y hay cosas que a veces nosotros en nuestro día a día, en las condiciones de nuestros municipios, no tenemos cabeza para pensar 24 horas al día, pero sí lo puede hacer el director del área metropolitana, quien se encarga precisamente de buscar armonizar entre todos los mandatarios, armonizar entre todos y cada uno de los acuerdos municipales y decretos de cada uno de los municipios miembros para que podamos, en última, tener un desarrollo organizado y un desarrollo que esté proyectado como lo que somos, una región de productividad, una región de progreso. Alcalde, le saluda Alfonso Molina. Buenos días, alcalde. El semestre anterior se tocó un tema y era de una iniciativa por parte del parlamentario Freddy Anaya de construir, o más que construir, llevar a distrito especial a estos cuatro municipios que hacen parte del área metropolitana. ¿En qué quedó eso? Porque había mandatarios que pertenecían al área metropolitana como que no les halaban a este tema. No, nosotros, felizmente, somos unos de los que estamos totalmente en contra de esa propuesta del parlamentario Freddy Anaya, del distrito metropolitano. Nos reunimos Florian Blanca, Jirón y Piedecuesta precisamente para manifestar nuestra inconformidad. Entre los tres municipios sumamos cerca de 600.000 habitantes. Tenemos casi el 60% de lo que es hoy el área metropolitana. Y la verdad, mandamos un mensaje claro. Unidos con independencia, área metropolitana es diferente al distrito metropolitano. El distrito metropolitano sería básicamente que Florian Blanca, Jirón, Piedecuesta y Barranca Bermeja fuéramos los patios traseros de Bucaramanga y que hubiera un solo mandatario para todos estos municipios. Cosa que sería bastante grave porque si hoy Bucaramanga no puede con sus problemas, yo no me imagino cómo sería con los problemas de Florian Blanca, Jirón y Piedecuesta siendo tratados como unos barrios más de este municipio. Por eso nosotros le dijimos no al distrito, sí al área metropolitana porque normalmente somos conscientes de que tenemos que trabajar cosas de manera transversal, con armonía, pero con autonomía. ¿Y esa idea y esa iniciativa del distrito en qué va? ¿Qué conoce usted, alcalde? Bueno, tengo entendido que el parlamentario la había retirado en la legislatura anterior. En esta legislatura, al parecer, la volvió a presentar. Tiene que pasar unos trámites de ley y a su vez tiene que tener un respaldo de la ciudadanía. Pero como lo dijimos en su momento, lo mantenemos en ahorita, los tres mandatarios del área metropolitana, Florian Blanca y Jirón y Piedecuesta. Yo quiero ver cómo van a pasar dos o tres personas por encima de cerca de 600 mil ciudadanos que están diciendo no al distrito metropolitano y que no están conformes con ello. Yo pienso que los intereses son de unos cuantos y no de todos. Señor alcalde, Florian Blanca, 33 años tiene el área metropolitana de Bucaramanga. ¿Tiene futuro el área? Claro que sí. Trabajando de manera armónica, trabajando en cooperación, respetando las autonomías y generando una inversión de los recursos de manera bien distribuida en todos los municipios, tiene un progreso muy importante. Hay cosas que hemos logrado generar en el área metropolitana que hay que reconocerlas. Hoy los mejoramientos y los crecimientos urbanísticos han permitido que Bucaramanga pueda desahogar en medio de todo su colapso en temas de construcciones. Y ese desahogo se ha dado en Florian Blanca y Piedecuesta. Y el desarrollo armónico ha permitido que las empresas, las industrias, puedan poner los ojos no solamente en Bucaramanga, sino en el área metropolitana, como es en el caso del sector de la salud, del sector del desarrollo del turismo, del sector del desarrollo industrial. En fin, el área metropolitana es positiva siempre y cuando se respeten las autonomías de los municipios y se trabajen en armonía los puntos que se deben trabajar en armonía. Alcalde, ante esta iniciativa del mandatario de los barranqueños, Darío Echeverry, ¿la ha socializado con ustedes? ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con los integrantes del área metropolitana? A mí personalmente me llamó hoy a Telefónica, me manifestó qué pensaba de su intención. Y fui claro, que dije que pues obviamente para la región sería muy, muy beneficioso, pero pues que también hay que entrar a mirar la situación y el contexto interno de Barranca de Armeja, el cual desconozco, no lo conozco, pero pues ese contexto es el que debe sopesarse para poder tomar una decisión de incorporarse al área metropolitana o de mantenerse de una manera autónoma y más bien buscar la consolidación del distrito como lo quiere el senador Juan Manuel Galán. Mónica, ¿quién dice Mónica? Mónica, ¿tiene alguna pregunta? No, no, no. No, muy bien. Alcalde, muchísimas gracias por aceptar esta llamada. Sabemos que usted en este momento está bastante ocupado con todo este tema que Mucaramanga hoy recibe a estas personalidades del gobierno nacional. Así que lo dejamos en el cumplimiento de su agenda del día. Le agradecemos el haber aceptado esta llamada desde Barranca de Armeja y por supuesto quedamos en la expectativa de esta decisión. Muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial a toda su audiencia. Barranca de Armeja es un gran municipio que lo tengo en el corazón y siempre estaré dispuesto a ayudar en lo que se pueda ayudar.